El marcador, señoras y señores, detrás de la pelota, viene... ¡Cherry! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Olimpia lo hizo Cherry! Llegando a su tanto, 190 en Liga Nacional y poniendo 3 a 0 este encuentro. Así es, un paso más a la historia, al récord. Por parte de Jerry Benson, la repetición de la falta penal con el brazo izquierdo. La falta de Hilder Colón, no hay duda, en frente del árbitro. Y le abre la posibilidad a Jerry Benson, que da un fuerte remate al centro, que pega en el horizontal y pica adentro. Bueno, así llega ese resistido gol, 190. Tardó nueve partidos, una vuelta de nuestro campeonato. Me recordó también al impacto de Ronnie Martínez, ¿no? Ayer en San Pedro Sula. En este caso, poste y para adentro. Centímetros marcan la diferencia. Y bueno, qué bien por Jerry, que ha podido llegar ese tanto. ¡Gracias! ¡Gracias!